sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en aventuras con marlene el día de hoy chabelo que dice que dijo que le picaron la garrapata que dijo arrésteme y todavía dice el chabelo de que hoy la lupe estaba reclamando una piedra la lupe la marlene dice y ahí acaba de pasar una muchacha súper bonita y a él ayer éste ya a usted pues sí la media 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 te gustan los dos bandos javi porque ya va a venir doña Azuri también paleta de dos sabores y el número otra vez y el número paleta de dos sabores para los que quieran saber mi número de teléfono también verdad somos 76, 76 está bailadita va no lo quede ya todos tienen el número de teléfono de allí y nadie lo quiere nadie me quiere nadie ah sí sí mire ya había todo a mi allí cuando el primer vídeo quise en chabelo ese veis como ya salí del río así ajajajajaja ajajajaja ajajajaja pero jodo la panza y floja ajajajajaja usted dice cuando salió moto moto en agua oooohh moto moto cuente 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 Papacito, así pero sin ropa me gustaría verte cuando salí del agua Viera como le hacía el que le habló a Dula Le decía, y como seguro ve los videos Y como ve los videos, mándale un saludo aquí a usted Un saludo y un beso, mándale Le decía, mire, papacito sí me gusta Le decía Ay no te equivoques conmigo que somos de las mismas Y viene yo, me asurraba en la risa Pasó como media hora y va a haber risa Hay que viera en el taller que se lo dijo Le dice, está ocupado Sí le dice Dula, sí le dice Dula, ando trabajando Le dice, ay es que yo quería, podemos hablar Y le dice, es que deseaba, le dice que el día en serio Que deseaba Y cuando le decía, y cuando le dijo, y que deseaba, le dice Dula, y le dice, ay es que si me gustas papi No, yo le contesté No, yo le contesté Pero ya le ha mandado mensajes a él A ver Yo creo que sí Ya le ha mandado mensajes, no, a mí no me ha hablado Yo le ponemos llamada ahí O en el comentario vi que ahí me habían puesto a mí ¿Y qué le contestó? No, no le contesté Solo así, saludos de camarada, saludos porque me mandaste Algún día me vas a ver allí En pelota Pero me prohíbe la YouTube, no porque saliera en pelota Te enseñando la panza En forma de pelota No, pero así se siente extraño La verdad es que una persona del mismo sexo de uno Yo le conté ahí O sea, no se haya que un hombre te diga que está guapo Ajá, de que le parece bien ni nada ¿Y esta canción? No, a mí me da la costumbre Así honestamente a mí me causa mal O sea, me repugno cuando me hagas así Pero igual, ella tiene sus sentimientos Igual yo no soy nadie para criticarla No, espero que yo la verdad Yo tengo amigos que son así Pero son bien respetativos Cuando andan con tanta locura Pero cuando ya una persona se sobrepasa O que ya te empiezan a querer andar a tocar No, es que lo que pasa es que así empiezan con amigos Como que ya después es que se dan color Porque si o no Ellos se acercan así Amablemente Y llegan este Como queriéndolo conquistar como amigos Y ya después se van soltando ¿Cuál experiencia es la propia? Sí, sí, amigo Pobre hombre cuando se emborracha Se van soltando ya Aunque no lo crea Yo tuve problemas por una muchacha antes Antes En mi pasado antes Tuve problemas porque Yo te... Bueno, recién casi casi comenzando el canal Había una muchacha Había una muchacha Fíjense de que Que me mandaba mensajes O sea Pero como era mujer Me mandaba mensajes Y como era mujer Yo la tomaba como mujer Cuando de repente Empezó con cosas De que Usted es linda Que usted es aquí Que usted es allá Entonces dije yo Ah, no Esto ya no va conmigo Dije Usted escucharía Me quiere Primero muerta Que sencilla Dije yo Entonces dije yo ¿Con cuántas cervejas De la convención? A ver Ya todo el calceta Primeramente Diosito lindo Que ese pecado No lo llevaré yo Sí Porque eso sí es un pecado Pecado Así de que ese pecado Si no me lo llevo yo Así de que la verdad Es que sí tuve problemas Tuve problemas Y si es feo Que una mujer Se cuente Y otra mujer Y que un hombre Se cuente Y otro hombre Yo como le dije Al camarada Mira Yo te respeto Si podemos ser amigos De todos Siempre con respeto Ahora si me estás pidiendo Fotos Te las voy a mandar En privado Ay compadre Ay compadre A ver compadre Usted se toma Una foto En pelota ¿Ah? Usted se toma Una foto En pelota Pura pelota El cuerpo No vamos La palma Mire Chabelo Pero a usted Ya le ha pasado eso De mandar fotos Así privadas No nunca Es que sabe Porque lo que pasa Que por mucho Que diga Que no lo van a criticar Que no lo van a divulgar Que no es nada De eso Yo no creo En pajaritos preñados Porque Ya de los siglos Que tengo de vida He visto muchas experiencias Y siendo una mujer Este Si le mandan eso En un rato De enojada Así como nosotros Que somos figuras Públicas Verdad De la alta suciedad Te acaban Entonces Te acaban Ahí si te acaban Lo peor es que te empiecen Como a chantajear Si, si ¿Usted ya le ha pasado algo así? ¿Ya le ha pasado algo así? ¿Con un hombre? No ¿Con un mujer? Pero la situación no fue porque yo quisiera Sino que lo hicieron en una forma Borracho Te agarraron Borracho Y le tocó al mixto Y fue una persona De una relación Con la cual Ya lo tuve Que bueno Tengo Y me pasó una Complicación Bien complicada Porque yo Al tiempo Al tiempo Ella me dijo Que tenía fotos O sea Que Era O sea Tuvieron algo Ajá Tuvieron algo que ver Y sin consentimiento Suyo Era mi esposa en ese tiempo Era mi mujer Por así decirlo Y con el tiempo Ella me empezó a sacar eso A mi Que decía Quería que yo Pasara algo con ella nuevamente Cuando yo tenía Mi otro barco Y me decía Que si no iba a publicar Las fotos Y yo le dije Que por mi Que las publicas Por mi Publicen Por mi No hay ningún problema A mi no me gusta Que publiquen eso Porque ya me imagino La cantidad Que va a andar Detrás de mi Pelgrosa Ay Cúrtala Ay Dios mio Santo Pásale el río Es bien Es muy tuyito Así Pues si Un dormido Aquellos diciembre Aquellos diciembre Aquellos diciembre Que nunca volverás Y más cuando andas así Ese tipo de personajes Cada amistad que tienen Lo primero que mandan Son fotos íntimas Ajá Pues si Este Ajá Ya le ha tocado Alguna Este Bastante No yo soy una amiga Ah Es suave Háganle leña Mamá Porque bien inspirado Lo veo Que estás Está imaginado Ay me llega Ay me llega Pues si Cuente pues Pues si No este Es la costumbre Que tienen ellos No sé por qué Serán así Este Pero Si es lo primero Que mandan A ver Que esas piezas Que le vas a decir Uy Que nunca había visto Uno de esos Vaya Que está buscando Un chilillo A lo que te has quedado Ah Pues entonces De seguro Ya le vieron Algunas sus fotos Por eso Que no estaban Va a llamar Y amar Ajá Aquí Ay chabelito Y de espalda Se la tomaron Miren ¿Cómo dijo Que venía usted Sin bañarse ¿Desde cuándo es? Ayúdate ayer Es que este chabelo Este chabelo Si es cochino Miren No Me amarré un día Que no te vayan Dijo Miren ¿Sabes lo que dijo Dula? Dijo Miren Y es la Que me mienta Si es mentira Dijo Miren Dijo Uygame Que alguien Me explique Dijo Miren Ay Dijo Yo de ayer Dijo No me baño Dijo Y mejor Que haya venido Sin bañarme Porque como fui a surrar Y en la mañana Dijo Y no me limpie Es que lo mismo Ligocito Es como que le echan aceite a uno Es que si uno hace reseco De la piel Cerrula Este chabelo Si es la surra Yo te he echado Tres en uno Aceite Tres en uno Es que ocupa Para las motos Sí Moto Moto Si Te mando una foto Un hindú No Video fue Video fue Video fue Chabelo Somos libres Libres son Para hablar No La verdad Pues sí Fíjense Pues sí Terefec Espere Que Pues sí Es para que no vaya a pedir almuerzo No No es idea Yo ya sé Ya me habían advertido ahí Que no En cámara Me habían dicho Miren si le ofrecemos comida Y en cámara Ahora sí Diga que no 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 Lo invitamos hoy Vámonos Yo creo que Están haciendo pupusas Así Dos por la cora Solo por esta caminada Hemos ganado 60 pesos Pero aquí hoy todavía no hay colones Ah pues 60 dólares Ah pesos De acuerdo Ajá Pesos ya no hay en este tiempo papá Ya no hay Que hay mexicanos Pero como no estamos en maíz Mire usted la regó Ahí le llevaban hasta en comidera Llevaban la comida Así es de que este título Se va a llevar Chabelo Envía fotos íntimas No Sin duda Ah no En hindú Y tú las envía fotos privadas No 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 Vaya Con nerviosa No 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 Ay no Ya Ay yo no Estoy Fíjense Que yo nunca he tenido esa costumbre Gracias a Dios Pues yo Mis amistades que tengo Si son del otro bando Pues igual yo Me sé llevar con ella Sí Yo creo que O le gustó a la Lupe Fíjense Sea lesiana Sea así Este Usted es mixto Dice que no tiene esa costumbre Dice yo creo que así enamoró a la Lupe ¿Cómo? Mandando fotos privadas No, no, no No, si no Se hubiera ido a cruzar Morte Río Blanco Para irme a buscar Chulada Unos fotos que le hubiera mandado de esas Yo voy a buscar O se decepciona definitivamente Yo creo que por eso Por eso no entendía Que yo andaba preguntando Por Chabelo Nadie lo conocía Nadie más No, y le digo ¿Es uno que vive aquí En este cajito parado? Ah, el aprendiz Me dijo El aprendiz Se hizo público Fibula pública A ver No No tenías acostumbre A andar mandando fotos Ni lo volverás a hacer Ni lo vuelvo a hacer Aquellos diciembre Aquí no hay mujeres Pues que Lastimosamente se usa Y eso Pero que será Que realmente Unen el frío ¿Cómo se pone esa situación ahí? No, esa situación Son los momentos críticos No lo calientan El solo uno Cuando Cuando el amigo Y los compañeros Se levantan Un ratito Se pierden Que barbaridad Y a veces Hasta se asusta Uno Por un momento Un tiempo Cuando iba trabajando En Guatemala Yo me había asustado Ya Afligido Andaba allá Yo partía Por la nieve Allá Yo me preocupaba Una buscadera Más con esta tima Me imagino Tenías que poner El espejo abajo Tenías que poner El espejo abajo Para hallársela Para hallársela No, pero este Yo felicito A los que son así Mente abiertas Y no tienen Así Pelos en la Lengua Lo que tiene Que es ese tipo De personas No sé Pero son bien Espontáneos En todo Sí, sí Son de Así ¿Vas a quedar Fijado? Mire, fíjense que Allá me están Invitándome Para un trío Chica, qué perdón Incluso había una página Y allá Los que están En la Norsa Ahí Saben de qué hablo Ahí hay unas páginas Donde invitan A tríos Parejas Con parejas Ah Es en la Norsa Ah, por eso Así está Es el que Tiene allí Donde hacen Los tríos Invitaciones Así Y pues Cada quien ¿Qué es potrillo Ustedes? ¿Potrillo? ¿Qué han pegado Algunos? Sí Sí, dije trío No, ya le van a hacer Ya saben Ya saben ¿Qué es tríos? No, yo no sé Es un animalito Es bien gustoso Mira Chabel ¿Qué es el gran esfuerzo Que hace para su bici Para hacer lo que fue De la puntita La piel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Cállate Debo caer en el maitro Ay Dios ¿Qué quiere llamarme? Pues sí ¿Y tú es el que estábamos? De que este Tú le hablaba A aquel Le hablaba bien Bien sexy Así Y de llamada A mí ese primer día Que iba llegando Y vos bañando ¿Qué estaba? ¿No? Bañando A ver A ver Es cierto Yo le digo Una videollamada Y le digo Yo un gay Pero bien nervioso Se puso Eso sí me acuerdo Ah Nervioso Lo puso Uno cuando anda ahí Con la mujer A la par Uno no sabe Si es una Extraña Es alguna amiga Uno no sabe Qué llamar Después de caer Entonces Si anda con Que extendí Por el teléfono Apenas suena Y mira Ay Dios ¿Y qué es lo que pasa? Espera Tuvo que me está Picando la piel Señas Mira Lupe Que no es infiel Este contagioso Puro vibrador O sea que ustedes Eso hacen en su casa Cuando vemos Que hay alguien De confianza Está el tabú ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estamos? Pues aquí todos suaves Pero en mi casa Yo no puedo ¿Por qué? Porque siempre Ando conectado El teléfono A la bocina El carro Pues sí Pero cuando Es así ¿Qué es lo que hace? Cuando suena Yo no dije nada Pachito No, todo el tiempo No, todo el tiempo No, toda la tembladera Que le agarre Por eso no hay que andar El cabalito En el caminito No, yo por eso Yo siempre ando ahí Pero como uno nunca sabe Pues allí Yo soy una amiga Pues ahí Cada quien se consiente Está borrando mensajes Borrar mensajes Ay Lupita Oiga Lupita Lupita ya te dije Que hasta ahora No me van a mandar Mandando audio Porque estoy trabajando Sí, ni usted solito Se la cree Chabel Por Dios A ver ¿Cuál Lupe Le mandó el audio Ahí va Tengo una hermana Que se llama Lupe Vaya Entonces Vámonos Porque nos espera Una caminata Bien larga Para abajo Y pues este No, pero aquí para allá Podemos irnos rodando No, eso es lo que quiero Pues que rueden Va a rodar Aquí viene Le mostré yo la llanta Vaya Que no hay la andada En la panza La andamos No cuadro No cuadro Andan enchantados Yo si acepto Mi palcita Yo también Así Hasta lujo Mi palcita Aquí andamos Una gran inversión ¿Cuántos meses De embaraz? A ver ¿Cuántos meses? ¿Cuándo lo toca? Una noche Una noche Una noche Una noche Una noche Y usted No, yo Más de un año Creo que es mejor Pera No sé Pues si Antes cuando andaba Ahí tomando Dicían No, es que este mucho Toma Ahora como Y no van a decir Este mucho come Antes todo seco Ahora todo gordo Va a seguir comiendo Así para que mi panza Me siga creciendo Como que es sandía Y voy a hacer ejercicio Le he dicho Y todo Como ya te dijeron Va Que eran panjas Que tenés Y con panjas Te pegan plata de comida Le digo Usted lo come Ay señora Hoy si hemos venido Venenoizos Yo creo Yo creo Eso si Es la verdad ¿Qué fue Julio o el lagnate? El lagnate ¿Cuál es el más fuerte? El lagnate El lagnate El lagnate El más fuerte Y pues San Se acabó Mi amorcito Lindo Y ante todo Bendiciones Para cada uno De ustedes Pero si les gusta El contenido Se quedan Sigan viendo Y bueno Pa'lante Nada pa' atrás Porque ya lo que dije Nada pa'lante Y todo pa' Nada pa' atrás Todo pa'lante Saludos Y bendiciones Para cada uno De ustedes Nos vemos Hasta la Próxima